hola que tal amigos de mad tv sport sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de top pero esta vez un toque puede ser polémico puede que sí pueda que no no sé si estarás de acuerdo con esto que vamos a hacer hoy aquí pero por supuesto estás en la libertad de dejar tu opinión esta vez el top 10 de los equipos de los 10 equipos más importantes del fútbol colombiano pero antes de continuar te quiero invitar a que le des el botón de me gusta de que te suscribas y por supuesto dale clic a la campanita para que pueda llegar de todas las notificaciones de nuestros vídeos ahora sí comencemos el top bien los 10 equipos más importantes fútbol colombiano quiero que tengan en cuenta esto no es simplemente la suma de los títulos y decir bueno estos son los más importantes cosas que hay que considerar la importancia histórica las hinchadas los jugadores que han dejado una huella imborrable en el fútbol colombiano las actuaciones internacionales y estos detalles pueden definir un puesto pueden que lo suban pueden que lo bajen con respecto a la cantidad de título que tenga un equipo y otro así que hay que quitarse un poco la camiseta vamos a quitarnos todas las camisetas y vamos a ser conscientes de cómo puede puede estar ubicado pues su equipo en este top empecemos por la posición número 10 en la posición número 10 tenemos un equipo que fue fundado en 1924 ya son 90 años de historia siempre ha sido un equipo animador del fútbol colombiano ganó su primer título en el 2006 en la segunda parte de la liga y hablo del cúcuta deportivo porque él junta la posición y en otros equipos bueno por el cúcuta ha sido un equipo que tiene una gran hinchada eso pesa bastante tiene siempre tuvo un buen estadio por supuesto fue un buen animador en la copa libertador y aquella se acuerdan donde llegó hasta semifinales y eso pues le da para llegar a la posición número 10 ahora vamos a la posición número 9 en esta posición encontramos uno de los equipos que mejor anima que ha tenido uno de los mejores años sino la mejor época de su historia y hablo del deporte es tolima que ganó una serie de títulos importantes un protagonismo no solamente válido aquí en nuestro país sino también a nivel continental y el deporte de tolima junto toda la gente se hinchada maravillosa de ibagué pues vive un momento sabroso en la historia de su equipo por esa razón el deporte es tolima que ha ganado cinco títulos en total se encuentra posición número 9 en la posición número 8 miren esta va a ser polémica porque hay algo que van a decir alguno bueno porque ese equipo está por encima de medellín y yo quiero que tengan en cuenta me diría este tipo que tiene una gran hinchada quizá una de las mejores hinchadas de colombia pero el independiente medellín es un equipo que a lo largo de la historia el fútbol colombiano se ha dejado apacar por su compañero de plaza y por esa razón lo colocó en la posición número 8 con ocho títulos en total el independiente medellín en la posición número 7 se encuentra el once calda si el once calda en total tiene cinco títulos yo sé tres menos que el independiente medellín es cierto el independiente medellín tiene más hinchada o una hinchada más grande que la del blanco blanco pero resulta que el blanco blanco también tiene una hinchada importante un gran estadio y por supuesto tiene una copa libertadores la copa libertadores pesa muchísimo y por esa razón supera al equipo de medellín en este escalafón en la función número 7 11 calda en la posición número 6 aquí otro puesto polémico pues ubico al deportivo cali al equipo rival de la médica de cali en la ciudad capital del valle y la razón por la cual considero que el cali está en la posición número 6 es la importancia histórica es un equipo que siempre se ha considerado importante en nuestra liga pero que no marcó digamos que a nivel de importancia de jugadores por ejemplo los aportes que han hecho los equipos que están por encima de la selección colombia y todos los que están por encima del deportivo cali en el top han ganado mucho más títulos salvo que el cali pues puede que tenga un título de más del que sigue en el toque ya lo vamos a conocer pero estos detalles a la final pesan muchísimo la importancia histórica en la liga y por esa razón el deportivo cali se encuentra en la posición número 6 y en la posición número 5 seguramente ya tú lo imaginaste si saca hacemos matemáticas el equipo cali tiene un total de 12 títulos eso entre liga y copa colombia y superliga pero en una posición número 5 se encuentra el junior de barranquilla con un total de 13 títulos 9 de liga 2 de copa colombia y 2 superliga pero porque el junior por encima del deportivo cali creo que el junio ha sido un equipo que históricamente pues ha presentado sobre todo en los últimos 40 años ha sido un equipo que ha marcado un hito importante en la liga colombiana se convirtió en un equipo animador un equipo que siempre pelea a finales es un equipo que aporta siempre constantemente grandes jugadores históricos a la selección colombia el hecho de que junio tenga más títulos en global que el deportivo cali ayuda bastante y por supuesto la hinchada del equipo barranquillero es mucho más grande que la del deportivo cali por esa razón en importancia el junio de barranquilla se encuentra posición número 5 ahora en la posición número 4 en esta posición va a haber polémica y grande y yo me imagino sobre todo con la hinchada de este equipo azul el equipo de los millonarios y yo voy a explicar porque el millonario está en la posición número 4 y no en una posición mucho más alta en este top es cierto millonario tiene 15 títulos de liga uno de copa merconorte 2 de copa colombia y una superliga para un total de 19 títulos lo que sucede con el equipo de los millonarios y es que casi todos sus cosechas de los de glorios gloriosos de título sucedieron muchísimas décadas atrás en el pasado en la época del dorado en esa época maravillosa donde millonario pues se volvió el amo y señor del fútbol colombiano pero en los últimos 50 años millonario que ha perdido importancia no ha sido el equipo grande que fue en otras épocas otros equipos de la liga colombiana lo superaron y por creces en protagonismo los aportes de jugadores a selección colombia son escasos la cantidad de jugadores histórico que puede aportar este equipo al fútbol profesional colombiano también son escasos y estos factores me llevan a colocar a millonarios aparte de que ellos ganaron un torneo internacional que la merconorte que es un torneo digamos que quiso improvisar la comebol un tiempo hasta que por fin oficializaron lo que es la copa sudamericana y la copa libertadores como tal aunque la copa libertadores existía pero esta merconorte fueron unos torneos que quisieron hacer ellos de relleno y por esa razón digamos que los equipos que ganaron estos títulos casi no se les tienes en cuenta y los que están por encima por supuesto hicieron cosas aún más importante que el equipo de los millonarios por esa razón está la posición número 4 en la posición número 3 también va a ser polémico y es el independiente santa fe santa fe ha ganado un total de 17 títulos 9 de liga 2 de copa colombia 4 superliga pero ha ganado una copa sudamericana y una suruga van por esa razón santa fe es un equipo que está por encima de los millonarios en esto de la historia aunque es cierto que el millonario ha tenido jugadores más que han sido más protagonista en el fútbol colombiano pero no hay una hinchada más grande pero lo que ha conseguido independiente santa fe que para dejar en alto el fútbol colombiano ha sido superior que los de millonarios sin duda alguna por esa razón independiente santa fe en la posición número 3 en la posición número 2 seguro ya te lo imaginas es el equipo diablos rojo de cali por supuesto de la américa de cali en la posición número 2 con un total de 17 títulos 15 de liga una copa americano norte y un torneo de ascenso hay que contarlo porque ellos se fueron a la vez y algunos dirán bueno bajo la lógica que estoy explicando porque está américa por encima de santa fe millonario y la razón es simple la importancia histórica del américa de cali américa de cali siempre ha contado con grandes jugadores que han marcado un hito importante en el fútbol colombiano siempre fue un equipo que aportaba jugadores para selección colombia los títulos de américa de cali llegaron digamos que en una época intermedia del fútbol colombiano y recientemente se ha convertido en uno de los equipos que ha manejado uno de los mejores retornos de la vez e incluso recientemente ganaron bicampeonato y esto pues lo mantienen ellos como un equipo que está todo es un equipo top del fútbol colombiano y que sigue ganando cosas importantes si no ha ganado un una de pronto una sudamericana o una copa libertadores como se lo hicieron otros que están por debajo del top ellos también se le tiene en cuenta el tema de la copa merconorte pero a la final lo que importa son las sudamericanas y la copa es libertadores pero igual la importancia histórica lo colocan ellos en la posición número 2 y en la posición número 1 está claro indiscutible es el atlético nacional yo creo que sobran las cuentas son 31 títulos 17 de liga 2 de copa libertadores 2 merco norte 2 interamericanas 5 copa colombia 2 superligas y una recopa sudamericana está claro que nacional está por encima del resto no solamente a nivel local sino a nivel internacional aparte es uno de los equipos que tiene de las hinchadas más grandes de colombia se me olvidó mencionar que en la posición número 2 américa tiene la hinchada más grande de colombia y creo que seguido del atlético nacional en tamaño de hinchada aparte de eso la importancia histórica del nacional con jugador de selección colombia ha sido innegable siempre fue un equipo que marcó un hito importante en nuestra liga en todos los momentos de la historia y por esa razón nacional junto a todos los títulos lo convierte como el equipo más importante estás de acuerdo con este top que equipo te parece que estuvo mal ubicado deja tus razones te leo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao